Un café con Vicente, para que hablemos de la Tebaida. Un café con Vicente, aquí en Frutti Coffee, nuevamente. Ya habíamos estado en este sitio tan espectacular, tan bueno, tan ameno, tan familiar. Tan de compartir con los amigos, con los seres queridos, aquí en todo el Paseo del Edén, de nuestra Tebaida Quindío, frente a la Casa de la Cultura y contiguo al Teatro Municipal. Hoy tenemos una persona importantísima para el Departamento del Quindío, una profesional que fue mi docente en la Universidad, la Gran Colombia, por aquella época en que empecé la carrera de Derecho. Uf, ya hace muchos años, qué pena, pero ya los años nos están envolviendo. Y hoy me siento muy satisfecho de tenerla aquí, en esta charla tan importante, un café con Vicente, porque es la doctora Gloria Inés Aristizábal García, 20 años de servicio en el IGAD, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, una institución que trabaja por actualizar la información catastral y otros aspectos del país, 20 años de servicio y fuera de eso, una vasta experiencia en lo público, como docente y en buen ejercicio del derecho, de las buenas abogadas del Departamento del Quindío, que le dan imagen al derecho y a la profesión, y que ha hecho un trabajo también porque el Departamento siga creciendo en el desarrollo mismo. Doctora, buen día. Un saludo especial para los amigos que ven el programa desde la administración o este programa que siempre sale desde la administración para informar aspectos muy importantes del municipio. Y hoy, antes de decirle a nuestros televidentes, cibernautas, de qué vamos a hablar, quiero que usted le dé un saludo especial a la comunidad. Bueno, alcalde, muchas gracias por sus palabras. Muy buenos días a todos los que ven este maravilloso programa aquí en el municipio de La Tebaida. Muy complacida de poder estar compartiendo hoy este café con el señor alcalde en esta querida ciudad. Muy bien, doctora Gloria Inés Aristizábal. En este momento tenemos un tema crucial en el municipio de La Tebaida. un tema que es de responsabilidad, es de oportunidad y de organización del mismo municipio en muchos aspectos, porque es un tema del catastro multipropósito, que no sólo busca, como usted lo irá a explicar, recursos para desarrollar obras en los sectores más necesitados del municipio, sino que también busca otros aspectos importantes. Ese tema del catastro multipropósito ha generado preocupación por los ciudadanos en todos los municipios. ¿Usted podría explicarnos el porqué del catastro multipropósito? ¿Qué es el catastro multipropósito y para qué nos sirve? Bueno, sí. El catastro multipropósito es una política que no solamente se generó este año, sino que viene desde años anteriores, desde el mismo momento en que se incluyó en el plan de desarrollo del presidente Duque y cuando se elaboró el documento COMPES. ¿Qué es lo que busca el catastro multipropósito? Pues no solamente darle un fortalecimiento a las finanzas del respectivo municipio, sino que también la información, la calidad del dato que se genera va a servir para múltiples políticas públicas, para el ordenamiento del territorio, para garantizar la seguridad jurídica en la propiedad inmueble, así como también buscar que esa base de información sea interoperable con otras bases catastrales, con otras bases de las entidades públicas y en especial que se pueda interrelacionar con una de las oficinas más importantes que tiene nuestro país, como es la oficina de registro de instrumentos públicos que existen en cada uno de los territorios. Ese catastro multipropósito nos permite conocer todos y cada uno de los inmuebles que existen en el municipio, la condición en que se encuentran, incluso nos permite detectar inmuebles que no están en las bases y que difícilmente se pueden legalizar y permitir que esos inmuebles hagan un tránsito a la comercialización y a la legalización y, podríamos decir así, la movilidad de los bienes inmuebles del municipio. Claro que sí, alcalde. Cuando nosotros estamos hablando de capturar una información real del predio, es porque hay unas condiciones desde la última fecha de captura de la información que teníamos nosotros en nuestra base catastral, que en el caso específico de la parte urbana de los predios del municipio de La Tebaida, desde el 2015 no se hacía un proceso como este, a pesar de existir el deber legal, porque la ley 14 del 83, su decreto reglamentario 3486 y el código de régimen municipal, la ley 1333, establecen la obligatoriedad de hacer estos procesos de actualización en esos intervalos máximos de cinco años. Entonces, nosotros qué buscamos, eliminar las disparidades físicas y jurídicas y económicas que encontramos en los predios y encontramos información que todavía no estaba ingresada en la base catastral, como usted bien lo menciona. Nosotros incorporamos en la base catastral del municipio de La Tebaida 5 mil predios nuevos que no estaban en la base catastral. Incorporamos algo que es muy importante y tener la claridad en la tenencia de la tierra de las mejoras que existen para que más adelante pueda, cuando cumplan las condiciones y los requisitos, el municipio pueda iniciar un proceso de saneamiento de titulación. Igualmente, que el municipio tenga el inventario, el registro 1 y 2, y que tenga la delimitación de cada uno de los polígonos de los predios con la respectiva georreferenciación. Esto nos está garantizando mayor información, mayor calidad del dato, y que una vez que el municipio ya tiene esa base, pueda, en un momento dado, acceder a recursos que tiene el gobierno nacional para políticas como son la mejora de vivienda. Igualmente, también sirve la información nuestra para el saneamiento mismo del municipio, de los bienes del municipio, que es una política contable también a nivel nacional. Y adicionalmente, el que nosotros tengamos actualizada esa base de datos, no solamente va a permitir hacer una adecuada estratificación de acuerdo a la realidad que tienen todos y cada uno de los predios, sino adicionalmente el municipio en la parte de ordenamiento territorial, organizar, reglamentar los usos del suelo de la parte urbana, y igualmente, importantísimo, también considerar que con esta información que se genera, se brinda la seguridad jurídica, se conocen las condiciones del mercado inmobiliario también de un municipio que es... A la sede de la actualización catastral, los ciudadanos pueden adquirir o entender que se mejora el valor del inmueble, que en la comercialización de los mismos van a tener una actualización de esos precios, y que, por ende, el mercado inmobiliario va a tener... va a brindar mayores posibilidades para los propietarios. Claro que sí, señor alcalde. Nosotros tenemos en cuenta que el avalúo que se adopta, el avalúo catastral que se adopta para los predios de un municipio, tiene una correspondencia con la dinámica del mercado inmobiliario que se está dando en el respectivo municipio. Y eso sirve en un momento dado de respaldo. Un predio me sirve a mí, con un buen avalúo catastral, tener un respaldo financiero para también poder acceder a créditos, que es lo que la gente a veces también se ve corta muchas veces. Y usted sabe que, como abogado, que la referencia muchas veces también para los títulos ejecutivos, cuando salen a remate o algo, tener como referente el avalúo catastral es un indicador, es una base que sirve para múltiples propósitos. Otro aspecto. Usted decía que no se había hecho una actualización catastral desde el 2015, pero nosotros en el sector urbano, el IGAD no había hecho una actualización catastral. La hizo tal vez en el sector rural, porque los ciudadanos dirán, pero ahora seis años, o siete años, o ocho, se hizo en el municipio de La Tebaida, una actualización, pero no fue en el sector urbano, fue en el sector rural, que incluso el sector rural ha venido aportando un buen recurso para sostener las necesidades del municipio, para poder llegar a los demás barrios, los demás sectores deprimidos, y eso se ha demostrado ya con algunas obras que hemos desarrollado nosotros, y que ahora este año también vamos a iniciar obras de pavimentación, mejoramos el hospital, mejoramos las vías rurales, falta alguna vereda importante que hay que invertirle, pero con lo que han pagado los dueños de los pedidos en el sector rural, con la actualización que usted hizo mención, con eso se han sostenido algunos desarrollos del municipio, y que ahora que ustedes han hecho una nueva actualización, en el estudio que hicieron, ¿eso qué nos va a permitir para llegar a los ciudadanos, a los sectores más deprimidos? Cuéntele usted a nuestra gente de La Tebaida. Bueno, la verdad es que hace cuatro años hizo la actualización rural, y como usted bien lo manifiesta... Cuatro años no más, no seis y siete, sí. Eso permitió mejorar las finanzas del respectivo municipio, y esto que estaba generando también, inconformidad entre los propietarios de predios rurales, que decían que por qué a ellos sí se les había actualizado, y por qué a la parte urbana no se les había actualizado. Entonces, cuando uno hace el proceso, tanto en la parte urbana como rural, pues está generando imparcialidad, está generando equidad, equilibrio en las cargas contributivas que tienen que tener los propietarios de los diferentes predios, porque el sector rural estaba pagando para sostener obras de infraestructura urbana. Y muchas veces los propietarios urbanos estaban con unos avalúos tan desactualizados, porque encontramos que muchos predios que figuraban en nuestra base catastral como lotes, ya tenían una construcción de vivienda. Es justo, es justo desde el punto de vista del derecho, el Estado Social de Derecho en Colombia, que quienes tienen construido figuren como lote y no le paguen nada al municipio como si fuera un lote vacío y no aporten para generar otros procesos de inversión en los sectores más deprimidos de un municipio. Bueno, eso obedece a la desactualización de la información catastral, pero también al incumplimiento de un deber que tenemos todos los propietarios de predios, que es denunciar. Así como denunciamos las desmejoras cuando tuvimos el terremoto para que les canceláramos la construcción que se había caído, pues igualmente el deber del propietario es verificar que la inscripción de su predio corresponda a la realidad, porque igualmente, así como teníamos lotes con construcciones, o casas con un solo piso cuando hoy en día tienen dos pisos o predios que tenían como destino económico vivienda cuando hay establecimiento de comercio. Entonces, eso generaba que no teníamos una información que obedeciera a la realidad física, económica del respectivo predio y eso se persigue con una actualización catastral. tener la realidad, no solamente del polígono, de cuál es el área de terreno, cuál es el área construida, las variables que se manejan en la categorización y tipificación de una vivienda, en las variables que se manejan como los usos y los destinos económicos que tienen los respectivos predios. Entonces, cuando yo conozco como alcalde, cuando yo como presidente conozco la realidad de mi país con un proceso de actualización de la información catastral, pues esto no solamente me va a permitir hacer un adecuado ordenamiento del territorio, sino como lo decía inicialmente, nos va a permitir a una administración desarrollar las políticas públicas que se generan para garantizar la seguridad jurídica en la propiedad de inmueble, para garantizar y participar o no en los programas de titulación que se vienen desarrollando y fomentando desde el gobierno nacional, así como los programas de mejora de vivienda. Usted habla de titulación. Sucede que se han encontrado, dice usted por el IGA, 5.000 predios nuevos. Yo tenía entendido que eran 1.200. No sé si nos equivoquemos en la cifra, pero si se han encontrado más de 1.000 predios que nunca pagaban impuesto, que no figuraban ni en las bases, ¿cómo hacían a las personas para transferir el bien, venderlo, construir y poder legalizar todo tipo de construcción y que su predio tuviese un valor significativo en el mercado inmobiliario y pudiesen incluso pagar impuesto y no estuvieran en esa ilegalidad, podría decirse, o en una informalidad, porque es más bien una informalidad. ¿Eso es importante para el municipio o no? Claro, o sea, el que se hayan incorporado a la base 5.000 predios nuevos en propiedad horizontal que tenemos acá en el municipio, muchos son predios de propiedad horizontal que estaban omitidos en la base catastral. ¿Cómo hicieron? Usted pregunta, ¿cómo hicieron para venderlos? Pues es que resulta que tanto el folio de matrícula hay una ficha madre, como también en materia catastral hay una ficha matriz. Entonces las transacciones se hacían con base en la ficha matriz y con base en el folio de matrícula inmobiliaria matriz. Entonces eso no afectaba los negocios jurídicos, pero sí afectaba de manera ostensible porque se estaba dando un detenimiento patrimonial para el municipio. Recuerde, señor alcalde, que hace cuatro años hubo unas comunicaciones del señor Contralor en ese momento donde le decía a todos los alcaldes la obligación que tenían de adelantar los procesos de actualización catastral porque estaban incurriendo en detrimento patrimonial para el municipio al no hacerlo. Y el tener un municipio actualizado no solamente desde el componente fiscal le va a permitir generar mejores recursos para desarrollar obras de infraestructura, sino como lo mencionaba, para el ordenamiento territorial, para las políticas públicas que es tan importante considerarlo. Muy importante lo que usted ha dicho. Nosotros notamos en la Tevaila y en muchos municipios a los que uno va y averigua también que hay viviendas, por ejemplo aquí, en el municipio de la Tevaila del sector céntrico, que figuran como Estato 1 y que el municipio incluso le subsidia los servicios públicos en agua, alcantarillado y aseo a negocios que producen mucho, a inmuebles que tienen establecimientos de comercio y funcionando, a construcciones de tres pisos, por ejemplo, que están como si estuvieran en las mismas condiciones o situaciones de hace 20 años, como una vivienda humilde o un lote y que eso le genera a muchos ciudadanos una insatisfacción, porque hay personas, por ejemplo, del Cantarito, de Guayacanes 1, 2 y 3, de todo el sector que llaman, llamado Ciudad Jardín, de la Nueva Tevaila, que pagan mucho más una casita humilde, pequeña, de personas de los recursos que unos inmuebles o unas viviendas y propiedades, por ejemplo, de Puertas del Edén, de El Mirador, ¿cómo se llama? Reserva de la Colina, o del Centro, que no pagan prácticamente nada del municipio e incluso reciben subsidios del municipio cuando los que debían recibir el subsidio es la gente de los estratos unidos, los más humildes y que sus previos realmente están pagando conforme dice la norma y que pese a esa actualización, pues este año habrá un incremento, pero que no podrá hay que aumentar un porcentaje más del 100% de lo que dice la ley, pero que aquellos que nunca construyeron o que hicieron construcciones ostentosas sí deberán asumir el pago como debe ser en el Estado Social de Derecho y que aspiramos que con la política que estamos estableciendo de descuentos por pronto pago los ciudadanos puedan tener descuentos hasta el 25% en el predial después de haber recibido de ustedes la base catastral catastral actualizada. Le pregunto, ¿esto ha sido un capricho solamente del IGAD o del municipio de la Tebaida o esto es una obligación de tipo legal en el que nos veíamos nos vemos sin curso los alcaldes? ¿Qué hay frente a ese tema? Alcalde, o sea, indiscutible, es un deber legal adelantar los procesos de actualización, lo mencionaba inicialmente que la ley 14.983 lo establece su decreto reglamentario 3486, el código de régimen municipal también lo establece, el plan de desarrollo del presidente Duque lo determinó así como el documento El plan de desarrollo del presidente Duque y es que estaba vigente Es que con él se implementó el catastro multipropósito Es norma del país Es norma para la nación Claro que sí Es una ley El plan de desarrollo es una ley Es una ley de carácter nacional Y no se ha derogado No señor, todavía no Tenemos vigente todas las normas El código de régimen municipal lo tenemos vigente El código de régimen municipal no ha tenido ninguna variación y en el mismo se establece en el artículo 176 que los procesos de actualización tienen que hacerse en intervalos máximos de 5 años Entonces el hacer el realizar el catastro multipropósito es un direccionamiento no solamente del Departamento Nacional de Planeación del DANI del IGAC No, es un deber que tienen los municipios Y aquí en el Quindío Armenia hizo su proceso de actualización catastral Como ellos se habilitaron lo hicieron con un operador y nosotros aquí en Tebaida ustedes nos escogieron a nosotros como operador para hacer la actualización En el Tolima se actualizaron otros tres municipios a nivel país muchos departamentos hicieron actualizaciones catastrales ¿Qué pasa cuando no se hacen esas actualizaciones para los alcaldes? Pero yo primero diría es un acto de responsabilidad para los municipios para la inversión social cuando uno va a mirar si tiene recursos para hacer una obra en un sector deprimido del municipio y no lo tiene porque los que deberían pagar no pagan ahí es cuando a uno le duele dice pero ¿cómo es posible que quienes viven confortablemente que tienen derecho en el Estado Social de Derecho no paguen el impuesto que deben pagar del municipio para que podamos llegar a otros sectores ¿Qué sucede si los alcaldes no hacen esas actualizaciones catastrales? Bueno desafortunadamente es el incumplimiento a un deber legal que está establecido por una norma de superior jerarquía como la ley Perdón voy a degustar este tinto y no sé este café no sé qué pasó con el café de la doctora No, no, no aquí yo tengo brindemos con café aquí no se brinda con whisky ni con ningún licor sino humildemente con café lo que tenemos aquí el fruity fruity coffee aquí del paseo le vende la tebaida siga doctora usted contándolo ¿le tiene usted la idea? Yo le decía a usted o sea ¿qué es lo que genera la inconformidad? La ineguidad la falta de imparcialidad cuando las cargas impositivas del Estado son iguales para todos se cobran teniendo en cuenta la realidad física jurídica y económica del predio no puede generar de manera alguna inconformidad el que usted hoy en día sea de los el primer municipio del departamento en tener una fotografía aérea de su cabecera urbana con una vigencia de dos años toda la utilidad que le va a tener usted esa cartografía esa información que nosotros le vamos a entregar para las políticas públicas y fuera de eso el ingreso que va a percibir la administración producto de una desactualización de hace más de 17 años ¿cuánto llevamos desactualizados en el municipio? 17 años el ingreso usted ha hablado del ingreso cuando el ciudadano paga impuestos y se ve el buen manejo del impuesto del recurso que el ciudadano paga al ciudadano no le duele y es lo que hemos querido demostrar en esta administración no hemos tenido más recursos no hemos podido solucionar unos problemas que quedaron heredados dificilísimos que hemos solucionado dos pero nos faltan dos y queremos dejarlo casi listo ya para que el próximo alcalde que llegue si no lo alcanzo a desarrollar el paseo en finiquitar ese karma miserable que me quedó a mí tan tan desgastante y que ha permitido que la ciudadanía no entienda que me he desgastado y he sufrido todos los días noche a noche día a día ese problema del corredor gastronómico y el paseo que aspiro como he venido soñando porque ya sabemos que estamos en etapas de nuevos estudios y diseños para no cometer los mismos errores y posterior adjudicación y luego ejecución de la obra aspiramos a que nos alcancen los 10 meses para terminarla y si no que le quede ya direccionado y solucionado el problema de la inversión y la ejecución final de la obra a quien llegue al frente de la administración al igual que el corredor gastronómico pero que uno pudiera soñar tener mucho más recursos desde una administración para poder desarrollar obras en todos los lugares y es lo que yo aspiro que el próximo alcalde que llegue o alcaldesa no tengan esas afugias que hemos tenido nosotros que hemos sufrido con pandemia con estallido social con invierno que si daño nos ha hecho y con otros intríngulos de carácter personal y persecución hacia Vicente y yo unir a la administración que nos ha hecho mucho daño pero aquí estamos parados Alcalde importantísimo lo que usted menciona si un municipio está debilitado fiscalmente nunca va a tener como desarrollar obras de inversión nunca va a tener como cumplir con su plan de desarrollo la idea es que no solamente un proceso de actualización sirva para este fortalecimiento fiscal sino que sirva para los otros aspectos que ya había mencionado cuando hay equilibrio cuando hay equidad y algo que usted hizo de manera muy acertada es hacer el ajuste y la revisión de las tarifas yo creo que ningún propietario de inmueble tiene por qué sentirse descontento cuando estuvo beneficiado 15 17 años pagando como lote o pagando como vivienda cuando tenía un establecimiento de comercio y ahora va a pagar lo que o un local tan bonito como este o le corresponde entonces cuando hay una realidad cuando hay una información veraz hay un dato preciso de esa realidad física del predio yo pienso que la gente no tiene por qué sentirse mal en ningún momento para contribuir porque igualmente eso va a permitir también recategorizar al municipio porque alcalde usted sabe que uno de los requisitos para recategorizar el municipio es saber cuántos son sus ingresos cuál es el presupuesto que tiene el municipio claro que si recategorizamos el municipio que estamos en sexta categoría cuando es un municipio que tiene obligaciones de tercera categoría y lo lleváramos a quinta o a cuarta o a tercera el municipio recibiría mucho más recursos de la nación para poder fortalecer la educación la cultura el deporte la inversión social los programas a todos los sectores poblacionales y sobre todo hacer obras de infraestructura que es lo que no hemos podido en el municipio de la Tebaida porque desde años atrás no hemos sido responsables para proyectar el municipio y que yo aspiro a dejar un nuevo plan básico de ordenamiento territorial ordenando el municipio porque vamos a crecer a partir de estamos y vamos a empezar a crecer mucho más ahora estamos creciendo pero a partir de la próxima vigencia en que entre el PBOT a aplicarse ese PBOT va a permitir que el municipio sea la segunda ciudad del departamento en el cual va a haber oportunidades para todos pero hay que ser muy responsables planificando y eso es lo que hemos estado haciendo planificando un municipio en el que todos podamos disfrutar de una Tebaida diferente con inversión social y con oportunidades claro acá el de eso es lo más importante usted bien lo mencionaba no hay inversión social sino hay fuente de financiación y no recibe lo mismo ayudas del gobierno nacional un municipio de sexta categoría que un municipio de segunda o tercera de cuarta categoría y el hecho de que este esfuerzo este desgaste que sufrió la administración el desgaste que también nosotros como instituto se nos genera frente a un proceso de actualización que no es porque Gloria Inés o el alcalde Vicente John lo quiera sino que nosotros estamos acatando un direccionamiento unas normas de jerarquía y de rango superior como son las leyes entonces cuando nosotros hacemos el trabajo que nos toca hacer que atiende toda una metodología porque no es nosotros tenemos la actividad que ejerce el instituto es una actividad reglada todos los procesos las etapas que se desarrollan en un proceso de actualización se hacen de acuerdo a un marco normativo regulatorio que tiene establecido el instituto no solamente para este municipio y no a nivel país y para todos los operadores catastrales nosotros nos sentimos a veces igualmente insatisfechos que uno desarrollando la actividad que por ley le corresponde hacer que la ejecutamos con toda la honestidad y la transparencia que como humanos podemos tener errores claro que sí pero si a mí un ciudadano me advierte que en la captura de la información que se hizo hay alguna inconsistencia puede reclamar voy a la pregunta voy a la pregunta porque vamos a terminar ya el programa entre muy poco pero vamos a decirle a los ciudadanos cuando el ciudadano se sienta sienta que no está de acuerdo con el avalúo que debe hacer el ciudadano ustedes van a tener aquí un centro especial para atender el ciudadano una unidad móvil para decirle sí señor venga que le vamos a escuchar su reclamación de hecho que el cobro para los ciudadanos que han venido pagando normalmente y siendo honrados con el municipio no va a exceder del 100% del cobro hay muchos que están especulando que van a tener que pagar los predios que normalmente han pagado un valor porque tienen su construcción ahí porque siempre ha sido el mismo desarrollo constructivo y no han cambiado no va a haber un incremento como lo dicen del 700 del 800 del 2000% ¿qué tiene el ciudadano de mecanismo jurídico si está en desacuerdo con su avalúo catastral y el cobro que le va a hacer del municipio? Bueno respecto del avalúo catastral que es lo que concierne al instituto y que es la base sobre la cual se liquida el impuesto predial el ciudadano tiene que presentar una petición de revisión de avalúo ¿quién lo puede hacer? ¿quién es el propietario del inmueble o una persona autorizada por este mediante poder conferido? ¿qué nos tiene que demostrar a nosotros? que la captura de la información del área de terreno del área construida no es correcta o que la calificación de la construcción no correspondía a la realidad que no tiene tantos metros cuadrados de construcción pero tiene que aportarnos la prueba que nos demuestre a nosotros en donde radica la información la carga de la prueba es del ciudadano la carga de la prueba no es deligada no señor ahí se muta la carga probatoria ¿y por qué tiene que ser el ciudadano? en nuestro ordenamiento como yo les decía toda la actividad de nosotros es una actividad arreglada y estableció los requisitos si nosotros hicimos el trabajo responsable de ir de visitar los predios salvo en aquellos casos donde no nos permitieron ingresar y entonces en esos casos por metodología hacemos calificación opcional y la persona puede entrar y recurrir pero los otros casos es nos demuestran a nosotros cuál es el error porque entonces si nosotros socializamos con toda la comunidad hicimos todo el proceso de socialización antes durante y después sabemos cuáles fueron los puntos de investigación cuál fue la oferta de mercado inmobiliario que nosotros tuvimos como referente para llegar a esos avalúos pues ellos tienen que demostrarnos en dónde quedó el error de parte de nosotros pero algo que usted mencionaba adicionalmente alcalde y esa petición de revisión se tramita y dentro del acompañamiento y las sesiones desarrolladas por su jefe de planeación y por la doctora Luisa y la supervisora vamos a hacer un acompañamiento aquí al municipio de La Tebaida la próxima semana para que la gente se acerque y mire cómo fue capturada la información porque la idea era que lo hubieran hecho a ver se habla de cómo fue capturada la información los ciudadanos somos inteligentes pero hay sectores que no entienden de capturar la información no cómo fue la base en el aspecto físico de concretar allá en cada inmueble qué área tenía y si esa área si es la real o no está construida o no con características de la construcción eso es lo que llama captura de información ir a mirar allá qué es lo que realmente tiene en la construcción pero los ciudadanos pueden estar tranquilos porque pueden reclamar claro pueden de manera respetuosa en el derecho el IDAE les va a aceptar todas las reclamaciones se van a estudiar todas las inconsistencias o asimetrías que llamamos y el ciudadano tendrá su tiempo para decidir frente a estar si está en la reclamación entonces mientras esté en reclamación no debe pagar y si paga en un momento después de la reclamación me imagino que el municipio le pueda dar el descuento no alcalde la idea es siempre siempre nosotros estamos en el deber legal de atender las diferentes solicitudes que nos presenten los ciudadanos que las aceptemos o no las aceptemos depende de qué de la prueba que nos demuestre si nosotros tenemos un error o no que que siempre nosotros hemos sugerido que la persona que esté con la reclamación tenga una relación que se le reporte al municipio para que el municipio no le vaya a perjudicar con los descuentos posteriormente cuando se decida y la idea tenemos dos meses en el descuento del 25% que se le han dado a los ciudadanos dos meses para que paguen con el 25% pero si un ciudadano va y reclama entonces después me imagino yo tendría que responder como quien dice usted se pregunta usted mismo se responde que bruto no pero si analizo reflexiono el ciudadano reclama hoy al IGAT o mañana o pasó mañana cuando le llegue el recibo los dos meses que tiene el IGAT le alcanza a responder al menos dos meses para que él pueda acceder al beneficio del descuento alcalde estamos hablando con la doctora Luisa y el doctor de fortalecer con algunos contratistas aquí en el municipio para que esa atención se brinde de manera más rápida y más ágil igual como todo trámite administrativo pues nosotros que tenemos frente a lo que aporta las pruebas que aporta frente al dicho del contribuyente del propietario del inmueble nosotros tenemos que hacer el proceso de verificación nosotros tenemos que expedir un acto administrativo acto administrativo que es susceptible de recursos o sea tenemos que agotar el procedimiento de la vía gubernativa hasta cuando ya le llegue al municipio confirmando o no el respectivo avalúo del inmueble en años anteriores cuando se hizo la actualización rural nosotros le entregamos a la administración municipal una relación de los predios que fueron objeto de reclamación ante la entidad para que en el momento del pago no se vieran perjudicados porque no les hicieran el respectivo descuento bueno digamosle a todos los ciudadanos que de esas viviendas que no pagaban nunca nunca pagaron impuestos aparecen ya en la base catastral y le deben pagar le deben pagar al municipio el impuesto que es un criterio de inquietud para que el municipio pueda brindarle a usted beneficios en vías beneficios sociales a toda la comunidad beneficios en inversión en educación cultura etcétera en todos los campos y que pagar debe ser lo mínimo que hace un ciudadano de bien para poder que hayan recursos y que el municipio cumpla con sus todas sus tareas del artículo segundo de la constitución el poder llegar a todos los sectores garantizando la tranquilidad y la inversión a todos los ciudadanos si alcalde y los propietarios de predios de la parte urbana del municipio tienen que ser conscientes que tenían más de 17 años de desactualización de la información que estaban pagando como vivienda cuando realmente tenían un establecimiento de comercio o que estaban pagando como lote cuando realmente tenían una construcción de una, dos o tres plantas como en la mayoría de los casos nos pasó si no pagan los que deben pagar nunca le vamos a llegar con obras a nuestra gente y a todos los sectores es un criterio vuelvo y lo repito de equidad y de justicia social bueno este es un café convincente hablando claro hablando seriamente con mucha responsabilidad con objetividad y sobre todo pensando en que hoy estoy en la administración mañana estará otro pero que ese otro encuentre una administración que es capaz de sostener todos los sectores sociales e invertir en todos los sectores y que todos aquellos que tienen más aporten más y no que sea el de menores recursos el que sostiene los recursos municipales o el fisco municipal para poder desarrollar proyectos al principio yo diría que es un criterio lo repito de equidad doctora si yo tengo más yo debo pagar más impuestos y si tengo menos debo pagar menos impuestos y es lo que estamos buscando estamos buscando justicia y equidad un café con Vicente para que hablemos de la tebaida de la tebao de la tebao de la tebao de la tebao